muy buena gente estamos aquí en otro capitulado de los sin rando y hoy pues hemos descubierto cómo funcionan el tema de las cartas de ordenarles vale ahora lo veréis y soy un poco tonto vale y soy muy tonto pero bueno tampoco es tan culpa mía vale por además ya sabéis que estoy en directo todos los días en tweets entre 14 y media hora española vale por la noche nos hay con esto y con otras cositas más allá la verdad es que no el ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesado hablando esto! Vamos a darle más rápido. El destino es un reino entero. Las cartas conferían su poder al lado. Hacía falta talento, pero también hay cartas muy poderosas. Ya no hacemos cartas así. ¿Y qué hacéis? ¿No lo sabes? Por eso te enterarás. Prefiero no hablar más. La reina está en todas partes, ya me entiendes. Vale. Mejor, ¿no? Buenas. No tenía esa impresión por ahora. No. 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 Maybe not open enough. Not since a queen came. Oh. Did not see that one coming, no. Ahora tenemos los viejos místicos aquí, mezclados con personas enviadas aquí como punición. Y, por supuesto, los niños enviados aquí por la Queen's Black Dice para crecerse laboral. Aún tiene un sabor de magia vieja, pero... ...está desapareciendo todos los días, ¿sabes? Todos los días hay más desespero, más trabajo y menos magia en el mundo. De todos modos, aquí estoy abriendo tu oído. Estás seguro, stranger, ¿estás aquí? La Turra del Año A ver, ¿puedo pasar? Gracias. Estoy buscando pílata cada vez. Estás más cercano, even. Más cercano de lo que siempre estabas. Ven, encontrame. Ven, encontrame. He oído esa voz antes. Por favor, me parece familiar, de alguna manera. Ah, debería haber pensado. ¿Había, pero? Bueno, era imposible para mí confirmar. Ya que nosotros narradores nunca hemos visto lo que está pasando dentro de nuestros sueños. ¿Tresa persona, narrador omnisciento, en mi ojo? Hablemos. Tu vista, Jonesy, tu vista. Cuéntame anécdotas chulas de Pinkópolis. Hace tiempo los cinco naiperos se hacían aquí objetos muy bonitos y muy poderosos. Ahora están contratados para hacer el trabajo sucio de la reina y no salen en el taller. Toda la ciudad se ha degradado por eso mismo. Ya no hay belleza ni magia. Solo falta minazón y arrepentimiento. ¿Qué fabricáis aquí a día de hoy? Muy graciosa. Sigue caminando y mantén los ojos abiertos. Ver cómo se desgrada algo tan grande te desgasta, amiga. Desgasta algo dentro de ti que no sabías que tenías. Te desgasta y te desgasta hasta que un día te encuentras hablando en la calle con una desconocida solo por el gusto de escuchar una voz nueva. No te preocupes, voy a tener a la reina. Encima lo dirás de verdad. Hasta nunca, chavala. Vale, vamos a ver. Mira, va a 160 menores. No sé si he completado algo o no. ¿Qué te cae? No, tú te desgasta. Tú te desgasta. ¿Por qué te desgasta? No, tú te desgasta. Voy a ayudar a algo. No sé. ¿Puedes decir a esta señora aquí que desgasta? Sí, pero la verdadera manera de ayudar es decir a este hombre aquí que desgasta. Y no puedo estresar esto. ¡Sus! ¿Quién eres tú en realidad? Son las madres porasteras. Ajá, así que ella ha venido a acompañar a mi lado. Lo que necesitas saber es que hay dos grupos de personas aquí en Five Propolis. Los místicos que se pasan el día reviviendo batallitas. No revivimos nada, nosotros presentimos energías juntas que pueden ayudar a la gente. Y luego están los hogueros, que son los que construyen cosas y mantienen flot en la fábrica. Los místicos también trabajamos en la fábrica, todo el mundo trabaja aquí. Entonces, ¿os peláis por ahí quién es mejor? Exactamente. No te olvides de eso. Escucha, eres una tercera parte imparcial, así que cuéntanos quién es correcto. ¿Están los místicos? Los trabajadores originales de Five Propolis, los que son los mejores, que hacen todo lo que... ¿O es los trabajadores, como yo, los trabajadores de Five Propolis, que hacen un trabajo honesto sin prestarle sobre supersticiones y energías místicas y lo que no? La magia es lo mejor, lo uso para romper cosas. ¿Es lo que? ¿Para apoyar a los místicos? Mis padres construyeron su casa en el sudo de frente, no con magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Estás bien, niño! ¿Qué? ¿Terminamos a confiar la intuición de algún... ...el niño random? Vale, ahí os quedáis. 50, gracias. Corre, corre, corre. 650, dame bombas. Aparece un reloj que... Aparece un reloj que... Aparece un reloj que emite un ladrillo si dispara o contra él. Aparece una mirada desde la mirada desde el otro del que explota si dispara o contra él o recibe un golpe. Aparece una mirada desde el proyecto, cuando se me dio espacio. Vale, vamos a ver Quiero ver una cosa Lo de las cartas El sí, curativo, mazo Mover cartas Es que no entiendo lo de mover cartas Y cuáles son las que están Estas No, esas son las que acabo de comprar No entiendo esto No entiendo esto Pero, ¿dónde sé yo cuál es el mazo, tío? Continuar No sé Muchos días No me gusta ¡Ele, guana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Me te calles! Vamos a ver. ¡Anda, mira! ¡Oh! No me gusta este. ¡Joder, puta! ¡Joder! ¡No me gusta nada! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me están jodiendo, pero bueno! ¡Me tiene nervioso este! ¡Me da un asco! ¡Esta es muy buena y te voy a reventar! ¡Ah, no puedo atacar a ese, es verdad! ¡Ah, no puedo atacar a ese, es verdad! ¡Ah, lo he dado por culo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Por qué me vas a matar! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No puedo atacar a este, es la polla! ¡Lo que pasa es que con los poes de puta, esto! ¡Coño! ¡Bueno! a ver que me das ya está o ya está me ha dejado jodido de vida menos mal que se vuelve a recuperar de vida saludos soy el visionario lo he visto antes y yo, tú o más, lo voy el tiempo nunca es tan lineal he visto a ti por un tiempo y sabía que te vayas aquí para mí esto todo pareció un poco inciente o quizás este extraño floteo estaba llorando quiero decir probablemente lo era por favor no eres el único que puede ver cosas que incluso no pueden ¿con quién habla, señor vidente? no es así no es así no es así no debería haber abordado el tiempo es corto así que seré un el tiempo No hay cinco de nosotros una vez, hay cinco todavía. Nosotros usamos para hacer cada tipo de cartas imaginable. juntos, nos cuidamos por esta parte de random, estas cinco tropolas, hasta que la queen abandó todas las tiendas. Con tus tiendas, tienes el poder. Las reglas que han estragado random por años deben ser erasadas, y el verdadero random... El futuro se mueve, cambia. Tú eres una crisis incluso, y una oportunidad para ambos lados. No puedo ver claramente... Find los otros cartas, los liberamos, y nos uniremos para hacer una cartas que hará las fundaciones de... ¿Qué es eso? Ha cagado algo. ¿Estás seguro de que no necesitas esto? ¿Qué es eso? Un visionario no necesita más ojos para ver. Ha cagado el ojo del culo. Ahora, vay. He interferido suficiente. ¿Vay. ¿Vay. Vale. ¿Vay. Ahora, bueno. Voy a mirar el tema de las cartas. Tiro el mazo. Eh... ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? Vamos a ver cartas. ¿Pero cuál es el mazo? ¿Cuáles son las cartas del mazo, tío? Es que no me queda claro esto. Las primeras. O sea... Lo tres... ¿Seguimos con esto? El mazo ojo es un... esta comaaación. Seguimos con esto hacer otras frío değerля. Uff, sí. Ooh... ¿Un momento ha samb shocking? Tío, voy a terminar el juego Y no sé Y no sé cómo va el tema de los mazos estos de mierda A ver, por ejemplo Yo muevo este No entiendo nada Mira, está aquí mi colega Podría haber hecho el menú de los mazos de otra manera más intuitiva Que no termino de entenderlo O la agrego igual quito Qué asco me da este hijo de mí A ver, parame, cabrón Ah, que se mueve el cabrón Ahí te va una bombita Que te calles Ya No me gusta que esté ahí Me ha dado Vamos a pegarle a este aquí Toma Toma Cuidado Es un poco de mierda eso La verdad No te asco Y no me gusta Estamos días ¡Aciértale! ¡Se acabó! A 366 Vale, se pueden colocar las cartas Que ya sabía que se podían colocar Pero no sé cómo, tío Y por eso se me está haciendo súper jodido El combate Espada triple Por nada Te he quitado bombas ¡Ahhh! ¡Esta es bellaquita! ¡Esta es bellaquita! Vale, hemos quitado varios Y ahora pues ponemos Voy a poner este Voy a probar ¡Viva! ¡Suscríbete! vale a ver qué tal ahora después de 80 horas de juego me acabo de enterar hola señora la pintora pero si me envía el vidente quiero detener a la reina te mato te mato porque la reina ya ha ganado eso significa que perdemos el juego perdemos oh, he visto tu coin antes convincido de que eres diferente oh, eres especial y que si pudieras solo alcanzarla lo harás todo la reina incluso ha ayudado te perdes muy duro y todavía estoy trapped aquí forzado a pintar malas invenciones para la reina en lugar de la magia todo lo que cambia es que tú mueres un poco más más que otros y mi corazón se rompe así que no, no te estoy ayudando ahora, si te pones por favor scram oh, qué mierda ¿eh, tío? oh, Dios mío ¿dónde encontraste eso? esto... esto cambia todo lo que hubiera elegido lo que hubiera elegido lo que hubiera elegido se hubiera dado cuenta igual lo que hubiera elegido porque en los dos casos decía a Adelia se hubiera dado cuenta lo que hubiera elegido él está el siguiente en línea un viejo colegio y un colegio creador tal vez ¿hay algo más que quieres saber? vamos vamos lo que hubiera elegido I'm just a painter love i do my best work with a canvas and 12 but i'll meet you when you need me most and I'll add a few you know No, el vizionario sabía, pero él no es un césar y decir tipo. La regla tiene que ser. Yo solo me preocupo. No tengo más preguntas, señoría. Ahora, ¿por dónde vamos? El pintor ha hecho todo lo que podía, y ahora, incluso, va a ir a la blusa. ¿Qué coño es eso? Venga, dadle, hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Estás ahí? ¿Quién? 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 Está ahí dentro. No lo sé, Dicey. Solo me sentí de repente... ...cualmente sola. De alguna manera que no puedo explicar. Si eso hace sentido. ¿Qué pasa? La historia de la chica pequeña. Feliz que me haya mucho... ...dóquera... ...dóquera. Me siento que alguien se ha pasado a mi muerto. Tengo un malo sentimiento, Dicey. bueno lo dejamos aquí y bueno lo que he dicho al principio con el tema de las cartas no es intuitivo el menú no se sabe muy bien si se ordena de derecha o se ordena de izquierda al final lo he descubierto porque tampoco me aburre un poco el tema este de juegos de cartas de ordenar y todo ese rollo vale entonces pues como lo veía así que no me aclaraba lo dejé de lado pero bueno desde que he hecho eso pues el combate es mucho mejor pero bueno nunca es tarde si la carta es buena así que nada por demás hemos hablado con el vidente hemos conocido al vidente y nos van a hacer una carta especial hemos ido ahí a la pintora esta y bueno tenemos que seguir con los demás a ver que hacen con ella vamos a ver si en el siguiente capítulo descubrimos que carta es esa cartita misteriosa por demás ya sabéis gente que si os ha gustado un like suscribiros que es humillado mucho y nos vemos en el próximo un abrazo chao 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 Gracias.